¿Cuál es el requisito de las familias de adoptación? Principalmente es que uno es con fines de adopción, que es ahijando, y familias solidarias no. De hecho, el requisito para que las familias sean evaluadas es no estar anotados en el registro de adoptantes. Es como, digamos, no puede no estar, no tiene que estar anotado. Bueno, familias solidarias es cuando es algo transitorio, cuando se toma una medida de abrigo o ya están institucionalizados los niños, niñas o adolescentes, y puedan transitar ese tiempo en una familia hasta que se resuelva su situación. O sea, que vuelve con la familia de origen o inician un proceso adoptivo. Y ahijando tiene que ver con el proceso de adopción. Claro, esto está marcado en la ley 13.298, que tiene en su artículo que está la toma de medida de abrigo, que es una medida excepcional, que es ahí cuando se decide que un niño o una niña que está siendo vulnerada por su familia de origen esté en un espacio alternativo. Entonces se piensa en las familias solidarias con esto, que puedan estar transitando en familia y no en una institución. Entonces, en principio es estar siendo alojados por las familias solidarias en el tiempo que dura la medida de abrigo. ¿Querría son...? A ver, formalmente son seis meses. Ok. ¿Sí? Eso les iba a preguntar un plato. Claro. Porque una vez se le predispone, bueno, no sé si son seis meses, tres, un año, dos... La formalidad que está en la ley y que acompaña los equipos, los servicios locales y que supervise a los juzgados de familia, son seis meses. Después de los seis meses hay que definirles, digo, la realidad de este niño, este niño adolescente, si puede retornar a su familia o si no puede retornar, ahí es esto, ¿no? En solicitar se evalúe el estado de adaptabilidad, que ahí es donde entra el otro dispositivo que está dejando. Cuando el juzgado define que este niño no puede retornar a su familia de origen porque no están dadas las condiciones, digo, ¿no? Y hay que respetar su derecho de vida en familia, ahí es cuando se declara el estado de adaptabilidad. Claro, el juzgado es el que debe declarar esa situación y ese tiempo a veces varía. ¿Y pasaría con la familia, digamos, solidaria? La idea es que, a ver, estamos con el proceso de definir esto, pero la idea es que en este tiempo, digo, que esté transitando, que siga siendo este cuidado, ¿no? Este contenido por la familia que ya lo venía cuidando durante el proceso de la medida de abrigo. La idea es que uno entiende que también, digo, se juegan un montón de cosas, ¿no? El apego, el vínculo, ¿no? Todo esto de la convivencia, ¿no? Por eso es importante que el equipo está para acompañar todo ese proceso a la familia, al niño o a la niña, que no están solos durante ese tiempo. No es que el niño, bueno, listo, va con esa familia solidaria, nos olvidamos hasta que se resuelva esa situación, sino que se acompaña todo el proceso porque sabemos que se pone en el juego un montón de cuestiones emocionales, digo, afectivas, que, digo, que tienen que estar, ¿no? Porque aparte ese niño necesita hacer un apego con los adultos que lo están resguardando. Y aparte es todo un trabajo de la familia y del chico en cuestión de acompañar en lo que se decida después, ¿no? Sí, por ejemplo, si empieza a vincular nuevamente con la familia de origen o va a empezar un proceso adoptivo, también esa familia que está solidariamente alojando tiene que acompañar ese proceso, por ejemplo, de vinculación, sea con la de origen o una familia adoptiva. La palabra familia menciona a una pareja, que puede ser dos personas o una, qué sé yo, con hijos. ¿Hace falta que tengan hijos? ¿Digamos, puede ser una pareja que tiene espacio en su casa y puede hacerse cargo de estas situaciones? Hablamos de diversidad de familias. Sí, totalmente. Y en esa diversidad puede ser monoparental, puede ser una pareja con hijos, sin hijos. Familia igualitaria. Familias igualitarias. Lo importante es que esa persona, a ver, nosotros decimos que tenga recursos emocionales, psicológicos, para poder contener a ese niño o niña adolescente y que tenga amor para hacer cotidiano de ese niño o niña adolescente. Digo, después, las formas de las familias son diversas y la realidad que no es lo que nosotros evoluemos y lo importante. Lo importante es esto, ¿no? Que tenga registro de ese niño y que pueda cuidar y contener y acompañar la situación de ese niño, esa niña, ese adolescente en este momento, en el momento que está transitando. Y, digamos, una cuestión que tiene que ver con plantear recursos emocionales. Porque otra de las cosas que suele hablar, a ver, digamos, en el momento, uno de los prejuicios que uno tiene en el momento de adoptar, quizás, tiene que ver con esto. Bueno, no tengo los recursos económicos hoy, quizás, para hacerlo. ¿Se acompaña o no se acompaña? Entiendo que no es lo principal, digamos, si entiendo, pero hay un acompañamiento también de sentido o hay que tener un estatus social, económico, para poder hacer el sistema. Claro, con las adopciones es diferente, ¿sí? A ver, antes hay mucho prejuicio y muchas construcciones que sí venían de antes, de la vieja ley, ¿no? De cómo antes se evaluaba la familia. La realidad es que hoy es flexible, es mucho más flexible. Antes se pedía que tuvieran... La casa propia. La casa propia, digo, tanto ingreso económico. La realidad es que hoy no. Sí se necesita, digo, poder solventar a ese niño respecto del acceso a la educación, el acceso a la salud, al ocio. Yo digo, no, garantizar como esto, pero no es necesario que, no sé, que tenga... Claro, no necesita ser una casa propia. No, 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 no. Que en realidad, vamos de nuevo, lo que se necesita, por lo menos nosotros que evaluamos y tratamos de negociarlo y charlarlo y privatizarlo con el juzgado, es esto, ¿no? Digo, que emocionalmente pueda registrar a ese niño, puede niña, pueda construir un vínculo saludable y una crianza saludable, que es lo más importante, y ayudar a reconstruir, digo, a ese niño, ¿no? Que vino a un buen helado de su familia de origen y por eso se decidió que se alejara de su familia de origen. Es eso, en realidad, por lo menos nosotros como equipo lo que apuntamos y tratamos de problematizar con los juzgados de familia, ¿no? Que con todo lo que implica. En Aijando tenemos 46 niños que están alojados en los diferentes hogares de Moreno, que están a la espera de una familia adoptiva. Con respecto a familias solidarias, eso dependerá en su momento cuando el servicio local tome la medida de abrigo y en el caso de que no haya cupo en los hogares, se verá en el registro de familias solidarias quién tiene las características para alojar a ese niño, niña o adolescente que está con la medida de abrigo. Y, bueno, para comunicarse con nosotras, el programa Entrelazos, tenemos la dirección del domicilio, que es España 332, la Subsecretaría de Nineses y Adolescencias, y el número de teléfono es 0237-4669-120, y el email es programaentrelazos arroba moreno punto gop punto ar. ¿Nos podemos, digamos, anotar en cualquier momento para hacer familias solidarias? Sí, sí. Ahora hay una, sí, para postularse, ahora hay una convocatoria, el 1 de septiembre tenemos una charla informativa, pero bueno, en cualquier momento pueden comunicarse y haremos una entrevista previa, individual, o si hay muchas familias que están para incorporarse, otra segunda tanda de charla informativa. Con la convocatoria tenemos 20 familias a evaluar, ya se están tomando algunas entrevistas, y también ya empezamos con las asociaciones ambientales, ¿no? Ya fuimos a domicilio, o sea, visitar. La realidad es que, el digo, el estar anotados no implica que se den de alta, ¿sí? Porque hay muchos requisitos que cumplir y muchas evaluaciones que, digo, que transitar con respecto al equipo. Y aparte no es que nosotras decimos, bueno, esta familia, digo, ha entendido que esto es transitorio, que tiene que acompañar los procesos del pibe o de la piba respecto de su realidad, y entender que tiene que acompañar al despegue también, sino también provincia, el organismo de provincia, tiene que dar el ok. Así que no es esto inmediato, ¿viste? Digo, hoy empezamos con el proceso de ver el perfil de las familias y ver qué familia para nosotras estaría como en las condiciones de entender simbólicamente, no emocionalmente, de que ese es su rol para acompañar a este niño o niña adolescente que está haciendo vulnerar sus derechos y después falta el otro proceso que es que el organismo de provincia nos dé lo que hay. Así que va a llevar un tiempo.